Aló, buenas tardes Hágame un favor, ¿con Didier de Impacto Celestial? Sí señora, con él Ah bueno, hágame un favor, es que es para una serenata A mi madrecita querida ¿A qué horas? ¿Hora? Ah bueno, a las 5 de la tarde Correcto, sí señora, allá estaré con mucho gusto Dios la bendiga, que esté muy bien Hoy vengo a abrazarte, madrecita Y a decirte, con mi canto, que te amo Recordando, cuando yo era pequeñito Me burlaba, al mirar, salir tu llanto Me reía, al mirar, tu sufrimiento No entendía, porque era muy pequeño Hoy te pido, me perdones madrecita Yo era un niño, y no entendía tu dolor Ahora vengo a ti, a pedirte perdón Porque ya comprendí, hoy que padre soy Que llorabas por mí, cuando rayaba el sol Que llorabas por mí, cuando rayaba el sol Hoy me siento orgulloso Hoy me siento orgulloso de decir Que tengo a la mejor madre del mundo Gracias, Teresita Arias, por tu esfuerzo y dedicación Dios te bendiga, madre Tú eres lo más lindo de mi vida Y te amo con todo mi corazón No hay dinero, que me alcance Madrecita, para pagarte lo que hiciste con mi amor Madre buena y esforzada, te agradezco El ejemplo que me diste con amor La enseñanza, que me diste de pequeño Aún la llevo, dentro de mi corazón Ahora vengo a ti, a pedirte perdón Porque ya comprendí, hoy que padre soy Que llorabas por mí, cuando rayaba el sol Que llorabas por mí, cuando rayaba el sol Dios te bendiga, cu Animation